¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer esta linda maqueta de una célula animal rapidísimo, en 5 minutos. Para esto solamente vas a necesitar una bolita de icopor como esta, o más grande o del tamaño que tú quieras. Vamos a dividir así la bolita como sacándole un cuarto, vamos a sacarle una tajadita. Para esto vas a necesitar un cúter o bisturí bien bien filocito, de los nuevos si puedes, de esos. Si tú eres muy pequeñito, pidele ayuda a un adulto responsable para que te ayude en este paso, para que tú no te vayas a lastimar. Luego de que retires así esta partecita, vamos a utilizar una pintura de color rosadito para la parte de afuera, como es la célula animal. Yo voy a utilizar este color, pero tú puedes utilizar el que tú prefieras. No es tanto color piel, el color piel lo vamos a usar para otra cosa, pero este rosadito me encantó, así que aquí lo estoy aplicando bien derechito. Recuerden pintar siempre, siempre, siempre hacia el mismo lado para que les quede muy bonito. Ya que vamos terminando de pintar la parte de afuera de la bolita de icopor o de la célula animal, vamos a necesitar también servilletas y una mezcla que por aquí la tengo, que es mitad agua, mitad pegamento, para poder forrar. Esto lo voy a hacer para darle un poco de textura que no quede tan lisa, 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 sino que quede así más bien como con textura muy bonita, muy profesional, como siempre en nuestros proyectos. Recuerda que para esta técnica deberás aplicar pegamento tanto en la superficie de la bola de icopor como por encima de la servilleta. Esto es para que quede bien, bien pegado todo, para que quede bien derecho. Ahora que vas terminando, asegúrate de que se seque súper bien antes de pintar. Si quieres, déjala en un lugar bien ventilado, en un lugar donde haya harto aire, o si no, con un secador de cabello también la puedes secar. Luego de esto vas a pasar otra vez pintura y listo, así nos queda. Ahora en la partecita de adentro sí voy a colocar color piel, así como ustedes pueden ver, bien derechito, bien bonito y nuevamente dejamos secar. Ahora utilizando esta plastilina color morado voy a comenzar a hacer los detalles de la célula. Vamos a hacer primero la parte del centro y así voy a cortar para colocar muy bien. Bien, siempre voy a utilizar plastilina para hacer todos los detalles, con todo esto voy a hacer siempre las figuritas. Acá le voy a cortar otro pedacito para colocar la parte del centro de la célula de color amarillo. Voy a utilizar el color piel para hacerle acá un contorno por fuera para que quede bien bonita. Bueno, en fin, voy a utilizar plastilina para hacer todos los detallitos. No se los voy a explicar mucho por acá para que ustedes lo vayan viendo. Si ustedes prefieren, pausen el video, repítanlo cuantas veces sea necesario para que ustedes no se pierdan ningún detallito y la célula les quede súper linda. Utilizando este punzón voy a hacer estos puntitos. Recuerden que en los detalles están las grandes diferencias, así que no escatimen esfuerzos para que su célula les quede muy linda. Y mientras que voy haciendo los detallitos, los demás elementos de la célula y ustedes los van viendo, quiero recordarles que también tengo Facebook, que tengo Instagram, que tengo TikTok y que ustedes también pueden allá unirse a esta linda familia en donde nos encantan las manualidades. Allí también van a encontrar más ideas para sus tareas, para sus trabajos de la escuela. Van a encontrar ideas de manualidades súper fáciles para principiantes, para que hagan regalos, para que emprendan, para que inicien su emprendimiento. Bueno, en fin, hay demasiadas ideas para que ustedes disfruten su pasadita por mis demás redes sociales. Recuerden que los enlaces siempre, siempre los voy a dejar en la cajita de información, así que por allá los espero. Por aquí yo ya estoy terminando los detallitos de la célula animal. Recuerden que estamos elaborando hoy la maqueta de la célula animal. Y estos los voy a pegar con pegamento blanco del normalito que usamos en la escuela. Adicional también lo voy a usar para aplicarle una capa por fuera a toda la célula para que quede así súper brillante, muy muy bonita. Ahora sí voy a comenzar a acomodar todos los elementos. Miren que son muy muy delicados porque son pequeñitos, porque son hechos en plastilina, así que tómense su tiempo para acomodarlos. Recuerden que primero ya le apliqué una capa de pegamento en la célula para que me queden así justos, pegaditos, que no se me vayan a caer después. Y los voy a ir acomodando así como ustedes pueden ver. Tómense su tiempo para que les quede muy muy bonita. Y listo. Ya esto es casi todo lo que vamos a hacer porque adicional, si ustedes la quieren dejar así, está perfecto, pero yo adicional voy a hacer dónde están todos los nombres, voy a hacer la descripción de todos los elementos que componen la célula animal. Mírenlo por acá. Esto está elaborado en una hojita blanca, muy normalita. Hice los mismos elementos, los pegué en la hoja y listo. Así está la descripción y queda maravillosa. O díganme si no. Si a ustedes les gustó no olviden compartirlo, darle like. Y bueno, nos vemos en un próximo video.